Como dice, para Pepe Quinto Producciones Full HD por acá también Y a nosotros en esta grande amanecida maravillosa Y lo dejamos en compañía de mi amiga Vivi Vamos a bailar Los saludos especiales para la gente de Bello Jarrín Como lo baila, como lo baila Tengo una pena en mi alma Tengo una pena en mi alma ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Y te alejas de mí? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Y te alejas de mí? ¿Por qué te vas? 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 ¿Qué te vas? Tu barra más contenta Vamos a bailar con alegría, con sentimiento y mucho sabor de orquesta Banda Siete Para seguirlo haciendo bailar, seguirlo haciendo gozar, esto que viene con cariño A la voz de... Y porque ya no quiero... Mentirse mi amor Baila loco Tu Banda Siete Olvida lo que pasó, olvida que tú y yo Nos amamos locamente Ya nuestro amor se acabó, lo que vivimos y yo Todo en el pasado Olvida lo que pasó, olvida que tú y yo Nos amamos locamente Ya nuestro amor se acabó, lo que vivimos los dos Quedó en el pasado Ya nuestro amor se acabó, lo que vivimos tú y yo Quedó en el pasado ¡Qué bonito! Quedó en el pasado Ya nuestro amor se acabó, lo que vivimos tú y yo Quedó en el pasado 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 No te hagas más daño, ya sabes que lo nuestro, el tiempo es tu final No te quise, yo te amé, te entregué todo mi ser, te entregué mi alma enterar Ya lo nuestro se acabó, ya lo nuestro terminó, el amor es un marido No te quise, yo te amé, te entregué todo mi ser, te entregué mi alma enterar Ya lo nuestro se acabó, ya lo nuestro terminó, nuestro amor es un pasador 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 ¡Esa viva, bonito! ¡Esa vince! ¡Esa viva, bonito! ¡Esa viva, bonito! ¡Esa viva, bonito!